Música Muy buenas tardes, el día de hoy voy a cocinar un guisado super fácil y delicioso Voy a cocinar unas papas con acelgas Pero antes de darle los ingredientes, quiero darles las gracias a todas las personas Que se suscriben a mi canal y gracias por los me gusta que me regalan Por hacer muy lindos comentarios y por darle compartir a mis videos Ahí le van los ingredientes de este delicioso guisado de papas con acelgas Bueno pues voy a usar papa, esta papa es ruse Voy a usar cebolla, chile poblano, puede ser también chile jalapeño verde si así lo desea Voy a usar acelgas, un poco de orégano seco Este sazonador que es ajo, perejil y sal Pimienta negra Aceite de canola Crema agria con sal En este caso voy a usar crema centroamericana, me encanta Y voy a usar sal de grano Empezamos Bueno pues voy a empezar por asar los chiles Poblanos, mire aquí Ya los tengo lavados Se les va a quitar la piel y la semilla Con toybena Y si les gustan mis videos Que no se les olvide suscribirse Y regalarme un me gusta Es totalmente gratis Bueno pues ya tengo aquí lista mi hoja de acelga Lo que voy a hacer es que voy a empezar a Quitarle la parte del tallo El tallo no se va a cocinar Y de esta manera voy a cortar mis acelgas Únicamente la hoja Ya está lavada La vamos a hacer en tiras Este platillo lo voy a acompañar con un poco de crema Puede hacerse unos taquitos También con tortilla calentada A ver como le va a gustar Es saludable también Por la hoja verde de la acelga Listo Quería mostrar como Iba a cortar mi acelga Dejando el tallo Y usando únicamente su hoja Bueno pues ya está listos los chiles Ya salieron Ahora voy a empezar a guisar Cebolla Voy a agregar aceite Ya tengo caliente mi cazuela Aquí mismo voy a agregar acelgas Ya las tengo aquí listas Vamos a sofreirlas Con la cebolla Voy a agregar un poco de sal de grano Y un poco de pimienta negra Solamente un toquecito Pero ya está listo Ponemos un poco de limpi Con la cebolla Bueno pues esto ya quedó, estas deliciosas acelgas con cebolla Y voy a pasar a retirar este guiso Voy a guisar enseguida papa Bueno pues ya tengo aquí mi papa picada Note que no está en cubos, está cortada a lo largo Ahorita le voy a mostrar como la corté Voy a agregar un poco más de aceite, solamente un poco La papa podría también cocerse, solo que yo a mí me gusta guisada Y yo la voy a guisar en un poco de aceite Agarra un sabor para mi gusto, un poquito más sabroso en este guiso Voy a agregar sal de grano, muy poquita Y voy a agregar un poco más de pimienta negra Y voy a agregar un poco de ajo, perejil y sal Para darle un sabor sabroso con ajo Y voy a agregar orégano seco, note que es muy poca la porción Lo vamos a moler un poquito más Es solamente un toquecito Y aquí me voy a quedar sofreyendo estas deliciosas papas Miren, note la manera en que corté mi papa Es a lo largo Bueno, pues estas papitas ya están Las dejé con un poquito de color Miren, medias doraditas Como se lo mencioné La otra opción también es cocinarlas en agua Ahí me gustan así, doraditas Con un poquito de color Y pues ahora voy a agregar Aquí tengo la cebolla con las selgas Se las voy a regresar por aquí Y agregar Y voy a agregar Aquí están mis rajas de chile poblano Que belicita Yomi yomi Pues vamos a empezar a combinar Miren Y esta Este guisado de papitas Con las selgas Ya quedó Voy a ir calentando Tortillas Para unos tacos De este delicioso guiso O también se puede comer Solo En un plato Con un poco de crema Así es como lo voy a comer El día de hoy Bueno pues así es como lucen Mis papitas con las selgas Y pues ahorita solamente Me queda probar Y ahorita lo veo en cámara Bueno pues ya tengo listo Mi plato Ahora voy a servirme Quiero que vea Que bien luce este platillo Le voy a poner Un poco de crema Claro que sí Me encanta esta crema Centroamericana Y pues A comer Si ha dicho Y así es como luce Mi plato El día de hoy Miren nomás Que delicia Ahorita los veo en cámara Bueno pues ahora Solamente me queda Probar De mi delicioso Platillo De papas Con las selgas Y pues espero Les guste Y ahí les va La mordida Mmm 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 Wow Quedó Súper yummy La selga Su textura Y su sabor Combinado Con el chile poblano Y ese sazonador Con ajo Que le puse Mmm Mmm Pues espero les guste Y pues yo Los veo en el próximo video Mmm 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 Con su cremita Les aseguro que cuando lo pruebe Va a decir Wow Súper yummy Mmm Al cien Los veo luego Bye Bye ¡Suscríbete!